¡Hola a todos, compañeros! Bienvenidos una semana más a Josimer, el podcast. Bueno, esta semana ya sabemos lo que toca, está bastante claro. La celebración de aniversario llegó y, como no podía ser de otra manera, hoy nos tenemos que encargar de esto. Hubo momentos a lo largo de la semana en los que tuve dudas, incluso el propio día de la celebración tuve dudas, porque no sabía si iba a dar tanto de sí el tema como para que le dedicásemos un Josimer completo, pero vaya, vaya que si dio chicha de la buena. Tenemos mucho a lo que meterle mano aquí y en algunas partes no va a ser de una manera muy alegre y muy amistosa, así que espero que todos hayáis venido pertinentemente equipados con vuestras buenas magas largas, porque hoy, después de unas cuantas semanas, va a llegar un momento en el que nos vamos a volver a tener que remangar. ¡Pero antes, dejadme que os diga una cosa! Me vais a querer mandar a paseo, pero es que tengo que decirlo, porque esta es la primera vez que hablamos oficialmente, porque la semana pasada sabéis que el Josimer estaba pregrabado. Esta es la primera vez oficialmente que hablamos después de que se inaugurase mi tienda de Etsy y ahora sí que ya tengo la misma información que vosotros. El sábado pasado os decía, para cuando estéis escuchando esto ya se habrá revelado el gran anuncio, no sé qué tal habrá salido, espero que esté yendo todo bien... Estaba cagada de miedo, sinceramente. Pero tengo que daros las gracias a todos, a todos los que pasasteis por la tienda, los que me ayudasteis a compartir la noticia, todos los que apoyasteis la tienda con vuestras compritas, de hecho algunas personas ya han recibido sus paquetitos, que eso me hace una ilusión tremenda. Mirad los buzones, los que comprasteis y no los habéis recibido todavía, por cierto. Pero eso, que mil gracias porque hicisteis que la apertura fuese un éxito para mí. Yo tenía mucho miedo, siempre pongo este ejemplo, de quedarme como la típica niña que organiza una fiesta de cumpleaños con todo su amor y luego llega el día de la celebración y no asiste nadie, pues eso, tenía pánico. A la vez intenté mentalizarme para ello porque, a ver, existía la posibilidad, pero no, 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 todo lo contrario, os estoy súper agradecida porque esto es una experiencia súper importante para mí y vosotros sois los que la hacéis posible, así que mil gracias. Hemos cumplido ya esa primera semanita y no puedo estar más feliz. Para quienes no sepan muy bien de qué va la vaina, os remito al episodio extra extra que se publicó el pasado viernes o, si no, directamente os animo a que os paséis por mi tienda Baixima, que tenéis el link en la cajita de info. Que, por cierto, amigos de fuera de España, no perdáis ojo porque los envíos internacionales están al caer. De todas maneras, yo os avisaré para que estéis pendientes y sepáis cuando ya tenemos luz verde. Por cierto, me hace muchísima gracia pensar en la cantidad de gente que cuando anuncié que tenía algo que anunciar, lo primero que pensó fue que estaba embarazada. La verdad es que me lo vi venir, ¿eh? Yo pensé, cuando estaba publicando el tuit del, el anuncio del anuncio, pensé, a ver cuánta gente me embaraza. Y justo, justo. Pero, vamos, como os he dicho a algunos, salvando las grandes diferencias, sí que podemos decir que he tenido un bebé en cierto modo. Así que, bueno, tan desencaminados no ibais. En fin. Pasando ya, ahora sí que sí, al tema para el que habéis venido aquí a escuchar, que es que me enrollo muchísimo. Como todos ya sabéis, el pasado jueves se celebraba la fiesta pospuesta, vamos a decir, del 21 aniversario de la saga de los Sims. Todo esto se retrasó desde el día 4, que fue el aniversario. Yo tengo mis teorías ahora ya, tras ver cuál fue la sorpresa, pero bueno, eso os lo cuento luego. El caso es que sí, el jueves 25 era la fecha que se marcó. No sabíamos exactamente qué, ni cómo, ni cuándo iba a pasar, pero sabíamos que teníamos que estar pendientes ese día. En la tarde del miércoles, el día de antes, nos avisaron de que lo que se iba a hacer era un directo. En España nos caía a las 8 de la tarde. Y ahí era donde se iba a desvelar la sorpresa. Haciendo honor a la verdad, nosotros sí que sabíamos un poco por dónde iban a ir los tiros. Sabíamos que era algo que involucraba a creadores de contenido personalizado de la comunidad. Yo vaticiné que igual podría tratarse de alguna especie de pack de accesorios fan-made, pero oficializado. Y nada, el jueves, un ratito antes de la hora del directo, se publicó una especie de tráiler en Twitter que venía a prácticamente confirmar nuestras sospechas. La sorpresa de aniversario era una actualización que incluye una serie de contenido personalizado para varias secciones, tanto mobiliario como novedades para el cash y comiditas varias, que había sido elaborado por creadores de contenido. Me choca un poco que cada cosa fuese así un poco de su padre y de su madre. Yo quizás habría optado por pensar en una temática más homogénea, crear un pack entero, como los que ya viene haciendo algún creador de contenido, que son maravillosos. Pero no, esto era más, pues eso, un conjunto de cosas varias. Hasta esta parte voy a ir dando mi opinión porque quiero ir punto por punto. A ver, es que esto también va a ser difícil. Los objetos, prendas, muebles, detalles y demás que vienen en esta actualización con sus swatches y con todo, ¿me parecen correctos? Sí, me parece que están muy bien. ¿Creo que es una buena manera de reconocer la labor de los creadores de contenido personalizado? Por supuesto que sí. Ya sabemos que los creadores de contenido personalizado y los modders llevan años salvando a la comunidad en muchos aspectos y, por supuesto, merecen su reconocimiento también por ello. ¿Me parece bien toda esta, entre comillas, colaboración? Me parece estupenda. Me parece que este sea el regalo de aniversario que compensa toda la catástrofe del día J. El día J es el 4 de febrero de 2020, también conocido como el día del jacuzzi. Pues quizás va a sonar un poco impopular lo que voy a decir, pero no, no me lo parece. Yo creo, sinceramente, que esta manera de reconocer el trabajo de los creadores es algo que les honra y que los propios creadores merecen, pero que podría haberse hecho en cualquier otro momento. Incluso se podría haber creado un día especial para ello o una festividad incluso para ellos. Pero incluirlo en el día de la celebración de aniversario me choca bastante porque, primero, esto es la celebración del aniversario de la saga de los Sims, no del aniversario de los Sims 4. Y segundo, si los creadores han hecho todo el trabajo, ¿qué ha hecho EA por el aniversario? ¿Qué nos ha dado EA como recompensa al apoyo durante 21 años a su saga? No sé si me explico. Lo cual me lleva a darle vueltas al asunto y a replantearme. Y si en realidad este reconocimiento a los creadores estaba planeado de esta manera para el 25 de febrero como un evento separado, completamente indiferente de la celebración del aniversario, pero que como para el aniversario no tenían nada planeado, o sea, no tenían nada planeado, pero veían que la comunidad lo reclamaba, pues que hicieran... Hay una especie de planning de última hora y dijeran, no, no, es que la celebración se pasa al 25. Porque es una cosa que yo sigo viendo que no tiene pies ni cabeza. Entonces es que me encaja, me encaja mucho y me ayuda a encontrarle explicación a cada cosa por su lado. Pero insisto, es que no quiero que se me malinterprete. Muy bien decidido el hacer esta especie de homenaje a los creadores, este de jugadores para jugadores, confío en que esto sea algo que se repita más a menudo. Muy bien el resultado, de hecho yo espero o quiero creer que se ha pagado a los creadores por ello o que han recibido algún tipo de compensación, me decepcionaría lo contrario. Pero fuera de la cosa en sí, en cuanto a planificaciones, tiempos y demás, a mí algo me huele a chamusquina. Contadme qué pensáis de esto. En cualquier caso, la tarde no quedó ahí, ni muchísimo menos, porque el gordo se hace esperar. Cuando llegaron a las 8, hora española, empezó el directo en cuestión, en el que se iba a enseñar un poco en qué consistía esta colaboración y tal. Y ahí estaba SimGuru Doi, que era el encargado de este menester, que por cierto tiene una voz de locutor maravillosa. Nada más empezar el directo, se enseñó un poco cuál iba a ser la programación, entre comillas, del evento, también entre comillas. Y ahí ya empezamos a ver cosas sospechosillas. Una en concreto que ponía Sims 411, que yo leí como Sims 411. Y entonces ya ahí empecé a temer que se tratase de un anuncio de un nuevo pack número 11. Pero bueno. Y luego también se anunciaba para el final del directo algo que era como algo más, o una cosa así en plan misterio. El tema es que durante toda la primera parte del directo, Shinguru Doi, muy torpemente, todo hay que decirlo, estuvo enseñando el contenido personalizado de los creadores de contenido y tal. Pero ¿qué pasa? Que la salsa donde se estaba cocinando era fuera del directo. Empezaron a aparecer por Twitter una serie de filtraciones, ¿cómo calificaría yo a esto? Vamos a decir intrigantes, porque por lo visto la actualización que se había lanzado ya antes del directo, como acabamos de contar, había dejado en el código del juego algunas anotaciones que señalaban palabras como por ejemplo polvo y demás movidas raras que yo no sé cómo la gente está tan espabilada para encontrar y que el usuario o la usuaria de Twitter arroba low poly pancake fue recogiendo muy hábilmente. Inciso, yo no sé de dónde sacaba esta persona la información porque al final de aquí salieron cosas que yo llego a un punto que ya no sabía ni por dónde me venía el aire y yo digo esto en el código no puede estar ¿de dónde está saliendo todo esto? por Dios pero bueno no quiero hacer spoilers en fin recordemos que ahora mismo tenemos ahí al Singuru Doi luchando contra el juego en una batalla por su dignidad y reputación porque el hombre no era capaz de editar la cara del Sim ante la atenta mirada de un público que le gritaba desesperadamente el comando de Cas Full Edit Mode por el chat por el chat estoy segura que por el chat y que también a Viva Voz porque era desquiciante verlo en fin una lucha encarnizada estábamos todos con un ojo puesto en eso y con el otro en Twitter cuando de pronto no sabría yo explicar muy bien cómo pasó aparece la noticia la noticia con mayúsculas la noticia de que algo llamado Kids va a llegar a los Sims 4 noticia filtración con todo lujo de detalles sabemos que se van a llamar Kids sabemos las tres temáticas que van a venir sabemos cómo van a ser los iconos tenemos las portadas que por cierto a mi a simple vista me recuerdan a los DLCs de los juegos de móvil incluso con esa vista así isométrica pueden llegar a dar algún vibe a los Sims 1 o a los juegos de consola como los de la Game Boy tenemos incluso pantallazos e información acerca de lo que van a incluir todo esto de manera extraoficial claro pero no tenemos ni zorra idea de qué van a ser exactamente cómo se van a vender qué precio van a tener nada, nada ni idea de nada cuando esto salió a la luz todos esperábamos que esa cosa más que iba a salir al final del directo fuese eso y sinceramente a mi me disgustó mucho pensar que la celebración en realidad lo que estaba siendo era un anuncio encubierto empecé incluso a encontrarle todavía más el sentido a esto que os digo de aprovechar la excusa del aniversario para aunar una serie de cosas pendientes y sacarlas todas de golpe pero es que cuál fue nuestra sorpresa cuando avanza el directo hicieron una especie de entrevista conversación con algunos creadores se sortearon algunos códigos pero que el directo termina sin que nadie haga mención alguna de lo de los kits bueno eso sí la otra cosa más que faltaba por desvelarse fue una imagen rollo cuál es este Pokémon que venía a confirmar que las literas van a llegar al juego base de los Sims 4 en una actualización gratuita lo cual me congratula pero a la vez me sorprende porque si era tan carísimo para ellos sacar las literas en un pack de accesorios no comprendo cómo ahora se las pueden permitir de manera gratuita si no habrá sido algún creador de CC el que ha hecho el trabajo pero bueno bien bien no hay queja porque contentos todos de que por fin este elemento tan pedido vaya a llegar al juego aunque tampoco tenemos que olvidar que esto no forma parte del regalo de aniversario tampoco esto está programado para una actualización futura entonces si me paro yo a valorar lo que ha sido estrictamente el regalo por parte de EA es que le doy vueltas y me vais a perdonar pero nos veo a la altura del jacuzzi mismo porque yo regalo insisto por parte de EA yo no lo encuentro pero vamos a centrarnos ya en el tema de los kits porque claramente es lo que robó todo el show como se supone que esto fue una filtración que no estaba prevista en fin guiño guiño codo codo la cuenta oficial de los Sims anunció que será el día 2 o sea el próximo martes cuando se revele oficialmente en que consiste todo esto a ver yo no quiero precipitarme pero he intentado cavilar todas las opciones que hay para que acabe siendo esto de los kits y es que no veo que ninguna de ellas pueda salir bien no lo veo vamos a ver arriba esas mangas amigos la única única opción que doy por buena es que este nuevo tipo de contenido sea gratuito evidentemente como todo el mundo yo creo pero no os podéis sacar de la nada otro tipo de pack otro tipo de DLC 6 años después y pretender salir airosos y salir aplaudidos mi opinión os la podéis imaginar si ya llevo prácticamente ¿cuánto? un año y medio pidiendo erradicar los packs es que esto para mí es un guantazo o sea ¿no querías packs? toma una chorradita saca cuartos nueva ea pa ti y encima chorradita estilo pack de accesorios que es que son los más erradicables dentro de la erradicabilidad erradicabilidad ¿existe esa palabra? bueno me da igual los packs de accesorios yo creo que a estas alturas todos tenemos más que comprobado que son el recorte el descarte de las expansiones incluso de algún pack de contenido entonces ¿qué? me estás diciendo que ahora vamos a tener un kit que es el descarte del pack de accesorios es que es de no tener escrúpulos ¿eh? y lo peor de todo es que hace ya un añazo tranquilamente se nos dio a entender en aquella famosa encuesta de opinión que se planteaba la idea de que se mejorase en algún momento los packs expansiones y tal que ya teníamos pero claro partíamos de que los mejoraban de manera gratuita si ahora resulta que el completar estos packs hay que hacerlo por medio de kits es que es ridículo es que es completamente ridículo hay gente que ve esto un poco estilo la store de los sims 3 pues tampoco os voy a quitar la razón pero yo es que sinceramente aunque esto valga 3 euros es que merecen estrellarse pero a base de bien es que cuanto más se puede estirar el chicle cuanto más se puede seguir ordeñando la vaca es que no yo no le encuentro el sentido por ninguna parte aunque también os digo miedo me da que venga la típica de bueno pero vale 3 euros 3 euros digo yo como 5 los que sean pero eso vale yo que sé 3 euros que más le puedes pedir es que ya no es el precio es la poca vergüenza es la poca vergüenza porque lo que yo he visto aquí vamos a usar de ejemplo el kit este que es una aspiradora y unos montoncitos de polvo que adquieren vida propia estamos hablando de un objeto premium que bien podría haber sido la estrella de un pack de accesorios allá en 2014 recordad como eran esos primeros packs de accesorios digo 2014 pero vamos podría remontarme hasta casi 2019 cocina divina que traía una heladera el de la fiesta glamurosa que traía una fuente pues el kit de no sé cómo se llama no tengo las traducciones aquí conejitos polvorientos es exactamente eso un objeto premium no sé empiezo a pensar que no son capaces de mantener el nivel que últimamente parecía digo parecía porque en temas de caducidad la vida sigue igual pero ese nivel más alto que parecía que se estaba consiguiendo los packs de accesorios pues igual es insostenible y tienen que sacar por otro lado a lo mejor ahora ya no te pueden hacer un pack del nivel cocina divina por seguir con el ejemplo porque a la gente después de paranormal se le va a quedar corto entonces igual que se dio ese fenómeno de sobreexplotación de packs de accesorios pues igual ahora vamos a tener sobreexplotación de kits eso o hacen lo que decíamos una especie de store cosa que yo considero microtransacciones en toda regla lo que pasa es que este usuario que os he mencionado el que compartió casi toda la información jura y perjura que no son microtransacciones como lo sabe yo lo desconozco pero es que si dice que no son microtransacciones y lo dice con tanta seguridad me lleva a esto a otra cosa que temo todavía más que sea un sistema de suscripción tú pagas tu mensualidad por ejemplo y recibes un contenido rollo patreon y eso me parece más atroz todavía si cabe y me asusta porque llego a plantearme cosas como y si ese anuncio esa oferta de empleo que estudiamos aquí que todos dimos por válida como un puesto de trabajo para la creación del futuro sims 5 que hablaba de micropagos y microtransacciones durante dos años y que además ojo decía que valoraría que la persona que optase al puesto tuviese contacto estrecho con el contenido personalizado y si era en realidad para esto para este momento pánico pánico de pensar que esto se ha ideado ahora y pánico de pensar que todo esto pueda ser una manera de estudiar al mercado de ver si esto cuaja y si sale adelante implementarlo desde el inicio en los sims 5 y que el juego que conozcamos de los sims 5 ya directamente parta de este sistema es que todo lo que se me ocurre de verdad es terrorífico por no hablar de lo de la progresión de la historia que se me estaba olvidando mencionarlo también se filtró algo de esto en el código y eso sí que ya sería de tremenda cara dura si te lo pretenden vender aparte aunque sea por 3 euros iba a decir denunciable vale no pero casi esta parte concretamente estoy ansiosa por saber en qué termina pero vamos tener que comprar cualquier cosa que aporte gameplay gameplay base comprar la parte ya sea en expansión o en un kit o en lo que sea es que es intolerable ni que decir tiene que en ningún caso considero que todo esto fuese una filtración accidental por supuesto ellos saben bien lo que hacen y estoy segurísima de que esto solo fue una manera de dejar reposar la idea y que no nos pille de susto como hicieron cuando en aquel comunicado Bessinguru Lince ya nos avisaron de que todo lo que pedíamos no iba a venir en los futuros packs pero vamos que sea lo que sea lo que acabe siendo insisto con la excepción de que esto sea gratis y se use como manera de completar packs ya existentes yo no veo como en algún momento a alguien le puede haber parecido buena idea esto haya pasado una votación o un brainstorming o lo que sea no lo entiendo de verdad que no es que no lo entiendo pero como todavía queda una pequeña parte de mí que confía en que esta gente siga conservando un mínimo de vergüenza no me voy a aventurar a subirme las mangas más arriba del codo y voy a esperar al martes a ver en que queda todo esto pero os digo una cosa como el martes confirmen cualquiera de las cosas que he dicho que no sea la de estamos completando el juego gratis no me responsabilizo si un alteradísima con como sea que acabe llamándose todo esto salvaje vuelve a aparecer hablaremos de todo más en profundidad ya con conocimiento de causa analizaremos bien la situación no sabía yo si esto iba a dar para un yosimer íntegro pero vamos es que al final va a dar para semanas está clarísimo pero bueno yo hoy por hoy me tendré que ir despidiendo espero que me contéis que os ha parecido todo esto desde la sorpresa de aniversario hasta el momento kits cuáles son vuestras predicciones vuestras reacciones os recuerdo una vez más que os agradeceré infinito si ahora después de escucharme os animáis a pasar por mi tiendecita aunque sea solo para darle un favorito que eso me ayuda un montón bueno y si compráis algo ya ni os cuento y os recuerdo también que como hago todas las semanas os agradeceré también mucho que si os ha gustado el yosimer de hoy no os vayáis sin dejarme vuestro like y sin suscribiros en caso de que no lo estéis ya para ayudarme a mí a seguir creciendo y nada más muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos la semana que viene mua mua la semana que viene la semana que viene y nos vemos la semana que viene y nos vemos